Tal vez soy un necio por querer usar la tinta que despinta Mi bolígrafo y corazón necesita Me grita que escribo en la poesía Pero como puedo hacerlo si estoy Hundido en la agonía Días gracios y moblados Están en mis recuerdos Mi mente no puede ser fuerte Por querer olvidarse de la vida Y querer vivir el muerto Mi alma, mente y corazón Están en desacuerdo Es en vano querer detener el tiempo Por tan solo momento Dejaré de usar mi cuerpo Fijiendo que puedo hacerlo todo bien Si a una vez podré utilizar Todo mi potencia en el cien Siento un vacío Al inicio parecía que era sencillo Pero me estoy dando cuenta Que mi presencia no cuenta Y puede ser de mí algo parecido El olvido no me deja Y me obliga a escribir en esa nipreta Que me mantiene cautivo Y me ahogan las palabras de mi parte No he conseguido nada Pues cada que lo intento Me falta el aire para decirlo Y vivir en esta vida La verdad no lo he decidido Tal vez me hubiera engañado Toda mi vida Pero dime tú que harías Si supieras que Todo lo que hacías Después de mucho tiempo Todo eso En un momento Todo se convertiría En una gran mentira Mentiras que se inventa Este pobre necio Y confieso que a la larga Tendré que pagar mi precio Por mi arrogancia Desde niño pequeño Dije cosas de las cuales Me arrepiento y no miento Pues en ese momento Preferiría haberme muerto Ya me cansé de solo estar sufriendo Y durmiendo entre mis lágrimas Y después de estar despierto Me quedo sin aliento Te recomiendo que para que sepas Lo que estoy sufriendo Pregúntenle a mis páginas Tiene un recuerdo A muerte Un corazón tan lleno Y a la vez tan vacío Cautivo de sus propias cadenas De reo Y veo que tan solo Ya era por el tan poco espacio La tía a mil por hora Y ahora late muy despacio Ahogada en la depresión No sé si exista salvación Para curar este corazón Que dijo cosas Que las personas dañaba Pues fue la desesperación Se perdió Y la verdad No queda en nada Vacío por dentro Y sin ganas de sonreír Cometí errores Y mi continuidad Dejó de existir Debí pensar Antes de decir verdades Y elegir el camino oscuro Por los cuales Procuro permanecer oculto Dudo que alguien Se nota lo que se esconde En mi pasado Pues he matado Mis sentimientos Y los recuerdos Se han olvidado Para proteger A mi verdadero ser Que es aquel Que tú Acabas de conocer